Escar, hablamos de correos falsos, pero yo también he visto que últimamente pasa también mucho con mensajes de texto, ¿no? A mí me han llegado muchos mensajes de texto y que me dicen, ahí está promoción, acaban de hacer un movimiento en la tarjeta y uno pues se asusta, obviamente, va de una hace clic. ¿Eso también ha venido creciendo? Sí, hay mucho también por el smishing, ¿no? Que esto es el shing, ¿no? Del final es el común y lo que cambia, vishing para voz, smishing por SMS y al final casi todos los casos son los mismos. Son diferentes mecanismos de ingeniería social para obtener tus datos, pero al final acaba siendo un link en el que entonces, en lugar de instalarlo en tu ordenador, si lo has abierto desde el ordenador, lo instalan en tu terminal móvil y del mismo modo que el ordenador, acceden a la información que tienes de contraseñas guardadas y demás. Hay que procurar, en la medida de lo posible, no clicar nunca en ningún link. ¿Hay algunos buenos? Sí. ¿El riesgo merece la pena? Yo creo que no.